¿Qué es el carácter digital? Recuerda, este y todos los domingos, te llevamos en vivo los partidos de la Copa Same, Same, desde el Polideportivo de Llanogrande de Cartago, este domingo independiente, FC versus Asociación Deportiva Costa Rica en TV Cartago Digital, apoyamos el deporte porque sabemos que el deporte es salud TV Cartago Digital Deportiva 板spotiva Subtitulado por Jnkoil Copyright difíciles de Jnkoil Community SAFOR pode Itsst180 Interoper Reese hope